Nada mejor que salir para olvidarse de los problemas y las preocupaciones. Claro. Sí, tía, pero nosotros no tenemos por qué escondernos y nosotros no hemos hecho nada malo. Ah, claro. Oye, ¿qué es mala hora cuando hiciste a esa cocinerita? La pobre seguramente lo único que haría es publicidad y promocionarte. Por eso armó tremendo escándalo en la prensa. Pero tienes que darle una lección. Ahí, ahí, al tombito ese que se puso malcriado. He estado pensando, ¿qué les parece si nos vamos de vacaciones? ¿Dónde? Sí, mi amor, vamos a Panamá. Quiero comprarme cosas. Ay, es baratísimo. Los pasajes también están regalados. Ay, tía, la verdad que me encantaría salir de este país lleno de mediocres e ignorantes. Pero no le voy a dar el gustito a la cocinerita esa. Ella subió solita la suite, así que yo no tengo por qué esconderme ni nada, ¿no? ¿Por qué en lugar de ir a Panamá no nos vamos a las Bahamas? ¿Qué dices? Mi tío Charly la pasó muy bien. Mi tío Charly es tremendo. Claro. El tío Charly. Ay, Dios mío. Bueno, me chequeé el esposo. ¿Qué les puedo servir? ¿Qué haces acá? ¿Qué pasó? Te puso a trabajar el churrupaco para que lo mantengas. ¿Qué le sirvió, señor? Todavía no me sirve para nada, Catita. Bueno, ¿nos pedimos o nos vamos a otro sitio? ¿Y por qué tendríamos que irnos? ¿Nos quedamos acá? Ya, apunta. Yo quiero una ensalada César, pero en lugar de ponerle mostaza tradicional, a regular, ponle mostaza Dijon. Tampoco quiero queso parmesano, quiero roquefort. Y los clotones no me gustan fritos, así que los quiero tostados, pero eso sí, con aceite de oliva, ajo y orégano. ¿Ya? Ya. ¿Me puede repetir, por favor? ¿Qué pasa? ¿No puede retener una orden? ¿Quieres que llame la mixta? No, no. Yo los voy a atender. Vamos. ¿Qué quieres, amor? ¿Usted? Traeme un lomo, las tres pimientas, a tres cuartos, ¿eh? No, mejor termino medio, termino medio, como a la plancha, a la plancha. Huevea de pato con puré de camote. Limonada frozen también, por favor, limonada frozen, pero conmigo. Pero, Tomá, no, yo quiero un champán. Y un carpaccio de pan. ¿Qué tienes en la cava de vino, ¿sabes? Dime una cosa, ¿qué vino tienes? Mejor uno blanco, ¿ya? Prefiero para champán. Champán. Champán es, que buen champán me recomiendas. ¿Quiero indígena? También, me muero, ¿eh? Te dije para ir a otro sitio. Me demora un problemito en la cocina, pero... Y yo te ayudo. Ay, perdón. Como dos platos. ¿Y mi comida? Ahorita sale. ¿Cómo ahorita? Hace 40 minutos que te hemos pedido. Lo que pasa es que hay un problema. Eso no fue lo que pedí. Te dije claramente que... Mírame cuando te hablo. ¿Pero qué pasa? O sea, no puedes retener una orden, no puedes traer los platos que se te pidieron. Papá, ¿lo que pasa? No, no me digas papá. Tú no estás viviendo con nosotros en la casa, así que ahora soy un cliente, no soy tu papá. Esto es inconvible, ¿eh? Está desastreado. ¿Sabes quién? Llámame a la dueña. No se preocupen, yo arreglo. Llámame a la dueña en este momento. Es el colmo que no tengas nivel ni para un trabajo como este. Ya, anda, regresa a tu barriada con tu guachimán a comer en los agachaditos. ¿Qué pasa aquí, ah? ¿Por qué? Ya te hagas en su hija. ¿Tú qué has dicho, pedazo de imbécil? Repite. ¡Habla, pues! ¡Habla! Oye, a título de que tú me vienes a pedir que yo haga algo, ¿ah? Guachimán muerto de hambre. ¡Pistuzco, idiota! ¿Qué me ha dicho? Muerto de hambre. Buenas noches, señores. ¿Sucede algo? No, no, no pasa nada. Es un problema con la comida, pero voy a la cocina, lo resuelvo y vengo. No, no, sí pasa algo. Acá los señores le faltan el respeto a mi novia. Bueno, imbécil. Y una vez, pues. Tú no te quieres meter conmigo y el cholo muerto de hambre. ¿Qué me ha dicho ella, Torrante? ¿Qué me ha dicho? ¡Basta! Catalina, estás despedida. Lo único que me ha faltado era que tu novio espante a mis clientes. Disculpen, señores. Esto se va a resolver ahora mismo. Por lo menos que no me la cobren. Pues no me cobren la comida. Y no se preocupen que nosotros vamos a correr con todos los casos. ¿Por qué, señora? Si los que me ha faltado el respeto son ellos. Catalina, anda, devuélvete un informe, por favor. No quiero volver a verte, ¿ok? Si en cinco minutos no se van de mi local, llamo a la policía. ¿Entendido? Buenas noches, señores. ¿Qué pasa contigo? ¿Reacciona de una vez? Está bien, Irma. Déjala, déjala. Olvídate. Que se vaya con su muerto de hambre. Ya no tenemos hija. Tranquilo. Catalina, anda. Ande y sé feliz, ¿sí? Gracias, compadre. Me salvaste de quedarme con esa inútil. Hablas por la herida, imbécil. Pareces guachimán y pobre. Pero ella me refirió a mí. No, 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 no